Hola mis chicas y chicos telenoveleros En este video te voy a estar hablando un poco sobre la vida de Aldo Guerra Este actor que es hijo del primerísimo actor que ya falleció, Rogelio Guerra Vamos a hablar un poco de su vida, de donde está viviendo actualmente y quien es su pareja sentimental El actor Rogelio Guerra gritó por todo lo alto que se encuentra muy enamorado Pues compartió una fotografía con su nuevo amor, un hombre llamado Oscar Valenzuela La imagen fue publicada por el intérprete en su cuenta de Instagram Donde sorprendió a sus más de 51 mil seguidores al revelar que su novio es lo mejor que le pasó el año pasado Cito textualmente El mejor compañero que me pudo mandar el 2020 Gracias por llenar mi vida de risas, bailes espontáneos, viajes montañosos, plantitas, perritos, besotes y muchos pelos Escribió en el post En la foto el histrión de teatro posa de frente mirando fijamente a la cámara con una sutil sonrisa Mientras que Oscar le da un tierno beso en la mejilla La fotografía está perfectamente enmarcada por los rayos del sol Aldo Guerra Ustedes saben que luego de fallecer el actor heredó gran parte de la fortuna de su padre el gran Rogelio Guerra Así que él vive muy bien a costas de la fortuna que le dejó su padre Aunque también él tiene una carrera como actor en teatro más que todo Actualmente este par de galanes viven en una hermosa localidad de la Ciudad de México En una casa con una temática bastante estética Muy al estilo oriental Y aquí le mostramos su casa Bueno les cuento que las dos ventanas que vemos en la fachada pertenece a dos dormitorios Pero como vamos a ver más adelante la casa no solo tiene ese hermoso Tiene un hermoso jardín de estilo japonés utilizando materiales de construcción modernos Como bloques de concreto que hacen que las veces de los pasos sobre un pequeño espejo de agua Contengan plantas acuáticas La vivienda tiene en total cuatro dormitorios Dos frontales y dos ubicados al centro El principal el de la pareja es el master suite Tiene wall in closet, cuarto de baño con tin incluido Un segundo baño completo Lo comparten los dormitorios que están ubicados en el área izquierda El área social la podemos ver en el último bloque Está conformada por una sala comedor Al centro una cocina con isla y un salón multimedia Como te mencioné no solo el cuarto y esta especie de jardín es bellísimo También la decoración de la casa tiene bastante influencia asiática La decoración de interiores tiene una notable influencia japonesa Con adornos como sombrillas de papel Pequeñas figuras hechas por artistas de esta parte del mundo Los sofás incluso tienen los apoyabrazos de madera Configuración métrica singulares Diseños de estilo japonés Shohi divide la sala principal El diseño de la cocina tiene una isla de encimera gris Con dimensión para tres taburetes de madera En primer plano podemos ver la sala comedor y el fondo El diseño de la cocina que ha logrado un espacioso y agradable área social Diseño de dormitorio principal que tiene un techo encachapado en madera Color nogal Tiene una vista directa hacia el exclusivo diseño de la mamá nostal Y el separador de ambientes usado en la arquitectura japonesa Se puede observar aquí La terraza es increíblemente hermosa Así que este es el hermoso hogar que comparte este actor junto a su pareja Quiero que me dejes en los comentarios Que opinas de esta hermosa mansión Por supuesto me regales un like y te suscribas si eres nueva o nuevo por acá ¡Suscríbete al canal!